¿Podemos hablar? Si me probar todas las alas, la flama divina absorberá tus compas. ¿Podrás regresar a la congregación? Eh, vecines, mañana voy a que dejas sobre el puerto. Cosita, cosita, cosita de mi vida. Oye, mi amor, ¿qué me sentiste muy mal con eso de que Natalia no puede tener hijos? No, 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 por favor, hay otras cosas que van y no me preocupan.